Todo suma, incluso lo que resta. Sé que está raro. Y matemáticamente no estoy segura si tiene sentido porque no soy una persona muy matemática. Pero en cuanto a la vida lo siento así. O sea, cada momentito y cada decisión que tomas de alguna manera te suma. O sea, está lo que decidiste comer, si saliste a pasear, si querías convivir con alguien, si no querías convivir con alguien, en las decisiones que tomas laborales, el hecho de irte, de mudarte, de salirte de tu zona de confort, de explorar algo creativamente, de intentar algo nuevo, todo, 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 todo suma. Y es bien loco lo que les estoy platicando porque yo, por ejemplo, en mi escuela, técnicamente yo estudié fotografía. Y por muchos años dije, esto no me sirvió de nada, fue una pérdida de tiempo, ¿no? Porque después fui conductora de televisión, entonces, pues, ¿de qué me había servido estudiar fotografía? De nada. Hubiera estudiado comunicación mejor. Y después me dediqué a hacer otras cosas, ¿no? Hice radio, luego tuve un blog, y ahora hago cosas en redes sociales, y siempre me preguntaba, como que, ¿de qué me sirvió la fotografía? Y sí me sirvió, porque aunque nunca trabajé de eso, es parte de mi visión, es la manera en la que yo me comunico con ustedes a través de redes sociales, es a través de un lenguaje visual. ¿Y de qué me sirvió trabajar en televisión? Que ahora como que soy conductora de estos videos. ¿Y de qué me sirvió haber sido maquillista? Pues que me puedo maquillar para mis propios videos. ¿Y de qué me sirvió existir? Pues, de esto, porque aquí estoy. Y creo que muchas veces le quitamos valor a todas esas cosas que nos van sumando, pero sobre todo a las cosas que sentimos que nos restaron, que nos quitaron el tiempo, como, no sé, estar en trabajos que supuestamente no llegamos a ningún punto. Bueno, tal vez no llegaste a ningún punto laboralmente, pero te suma en el sentido de que ahora conoces algo nuevo sobre ti. Sabes que ese tipo de trabajo no te funciona. O conociste a alguien padrísimo en esa chamba, ¿no? Entonces, al final sí te sumó. Entonces, incluso conversaciones que estás teniendo que no te suman y que estás ahí sentada diciendo, hmm, esto no está alimentando ni una parte de mí. De alguna manera, esa resta te está dando información sobre ti que tú puedes usar para construirte. Entonces, cuando te abres un poco más a estas posibilidades y a escuchar, empieza a surgir esta claridad de que todo suma, incluso lo que resta. Y entonces, a partir de todas las experiencias que tienes en la vida, es como vas formándote, conociéndote, sanándote y las decisiones que vas a empezar a tomar en el futuro con la esperanza cada vez de ser más feliz. Y eso era lo que les quería compartir hoy. ¡Gracias!